La cínica es una tierra de... ...y yo me quede la mía... ...y sin que dos vivos pueden decir que se quedan... ...así meto que esperar el resto de tu vida... ...porque el traya blanca dibujó en la arena... ...y yo me quede feliz... A su sol ha consultado yo la va a dispera, y yo estoy hablando a alguien que va a ver conmigo. A su sol ha consultado yo la va a dispera. A su sol ha consultado yo la va a dispera, y yo estoy hablando a alguien que va a dispera.